En esta parte del programa nos acompaña la profesora Félix Tascort, es psicólogo clínico, profesora de la Universidad Central de Venezuela, además en el posgrado de psiquiatría, psicología clínica, en el Hospital Psiquiátrico de Lídice, con una larga trayectoria. Hoy nos presenta su libro, Crónica de un psicópata. ¿Y qué describe la historia de la psicopatía en el mundo? Plantea también desde un punto de vista biográfico la involución de la salud mental del psiquiatra venezolano Edmundo Chirinos. Para quienes no lo recuerdan o no lo conozcan, Edmundo Chirinos fue un psiquiatra académico, político, llegó a ser candidato en las elecciones presidenciales de 1988, incluso rector de la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios del país para la época, fundador del Colegio de Psicólogos de Venezuela. Acumuló una serie de títulos como, por ejemplo, maestría en neuropsiquiatría, psicología clínica, de la Universidad de Londres, de Cambridge, de Oxford, Marsella, Queens College en Nueva York. Ahora bien, Edmundo Chirino también fue un violador, un asesino. El primero de agosto de 2008 fue detenido por el asesinato de la estudiante de periodismo de la Universidad Católica Santa Rosa, Roxana Vargas, de 19 años de edad, quien era su paciente. El cadáver de la joven fue encontrado tirado en un matorral con una herida en la cabeza. En el consultorio de Chirino fueron descubiertas manchas de su sangre y un blog de Rosana Vargas en el que revelaba una relación sentimental con Chirino. Además, en la residencia de Chirino se hallaron 1.200 fotografías y videos de mujeres desnudas o en ropa interior, muchas de ellas pacientes del psiquiatra que estaban aparentemente sedadas o dormidas en el consultorio cuando él las tomaba. Durante el juicio se mencionaron 14 casos de mujeres que habrían sido violadas por Chirino al estar sedadas durante la consulta médica. Chirino fue condenado en 2010 a 20 años de prisión, pero en 2012, por cárcel, también por su edad avanzada, fue beneficiado con una medida de caza por cárcel, quise decir, donde permaneció hasta su muerte el 24 de agosto de 2013. Para hablar de esta historia y básicamente también de lo que es el perfil de un psicopata, tenemos a alguien que se ha especializado, como decía, en psicología clínica, en este tema también de la psiquiatría en general, una mujer con una larga trayectoria, incluso vínculo también en su momento con el doctor Chirino, además un personaje de la historia venezolana. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, un placer verte y verte en estas nuevas latitudes tan exitosas como siempre o más que nunca. Gracias. La conozco, como decías, hace mucho tiempo, 20 o 30 años alrededor dentro de esa larga trayectoria que tiene. Pero me llama la atención que se haya animado a sacar este libro ahora. ¿Por qué, profesora? No, mira, qué bueno que me preguntas. Cuando hiciste la introducción de Chirino, mencionaste varias universidades que él había ido y eso no es verdad. Ahí es donde empieza la fabulación de su historia, ¿no? Me consta porque yo estuve muy cercana a él, él fue mi primer esposo y eso es la parte que me adelanto a tus preguntas porque me puse en la incomodísima situación de escribir un libro sobre psicopatía en primer lugar, que es un tema muy duro, pero además de eso hablar de una parte biográfica, lo cual a mí me realmente me molesta mucho porque es mi vida privada, pero yo creo que es importante hacer una alerta a mujeres y hombres que se cuiden mucho con quién ellos se relacionan y de quién se enamoran. Porque si hacemos historia conmigo, yo tenía 17 años, estaba en la universidad central, en la primera fila, cuando el doctor Chirino me dio clase y después el resto es historia, está en el libro, en la parte de historia de amor, que a mí me costó mucho hablar de eso, incluso la protagonista de mi libro de historia de amor se llama Happy, no yo. Pero bueno, bueno, porque ese no viene el caso ahora, lo que importa es que el coraje para escribir esto me lo obtuve del movimiento yo también, porque comprendí que las consecuencias de no hablar de esto, no mencionarlo, que es urgente hablar, que es peor quedarse callada, que hay que detener la conducta antisocial, es una alerta, porque estamos viviendo en un mundo sumamente complejo de muchísimos psicópatas, polula en todas partes, y también en lo posible, en los países que tienen ley, no como en Venezuela, por eso es que escribí el libro, porque en Venezuela no hay ley, y el periodismo es la verificación de la verdad, no es el caso de una reportera quien escribe múltiples falsos testimonios sobre mi vida, cuando ella saca su libro, aproximadamente, no sé, justo cuando yo venía para acá, ella se basa, ella se basa en una entrevista de Bundo Chirinos, en la cual plantea hechas imaginarios que son relatados como reales, y utiliza la mentira para su beneficio, ¿no? Entonces, en esta nota amerillista, que es ficción en cuanto a mi historia respecta, se presenta también, inmediatamente después, un espectáculo teatral, que aún aparece en escenarios, o sea, que por más que ha pasado tantísimo tiempo, ahí en los escenarios aparece un actor, quien con una altísima irreverencia utiliza una calavera, a la cual besa, besa la calavera, la acaricia al cráneo, y la llama varias veces por mi nombre completo y apellido, con burla, y se refiere a hechos totalmente imaginarios y respetuosos sobre mi vida, entonces, tú sabes que, yo dije, ya basta, a pesar de que es un riesgo muy, tú sabes, afortunadamente, yo tengo una profesión que ya yo estoy muy consagrada, a Dios gracias en mi profesión, pero es un riesgo sacar esto afuera a la luz pública, pero es que ya basta, y el libro este, si logro, yo digo el libro este porque la verdad es que no es mi favorito, si yo logro que no mencionen más mi libro, en el libro, pues, de la periodista reportera, que lo puso, me menciona varias veces, con hechos, y está en mi libro, con hechos que no son reales, y si tampoco aparezco de nuevo con mi nombre en la obra de teatro, entonces, me daría satisfecha por haber dedicado, aunque no lo creas, Gladys, diez años a esta obra, porque entre una cosa y otra, tú sabes, inmigración, COVID, pandemia de nosotros, pandemia de la editorial, que me, tú sabes, me insistía, me dice, felicitas, dale, vamos a sacar ese libro, pero la verdad es que, sinceramente, pues, yo creo que ojalá sea una ayuda, porque no hay muchos libros sobre psicopatía en el idioma español, si tú haces una revisión en inglés, tampoco hay tanto, pero en español es un tema muy, muy álgido, porque todavía no tiene cura, entonces, en mi libro, ahora voy a la parte del contenido, y yo te mandé también, este, el índice, para que lo tengas allí a la mano, pero, desde tiempos, desde Aristóteles, ya se hablaba del hombre inescrupuloso, y después, después vino un psiquiatra francés, que hablaba de la frialdad, Pinel, que hablaba de la frialdad emocional que existe, la total frialdad emocional de ciertas personas, y otro, un psiquiatra alemán, él sí acuña el término psicopatische, y psicopatische, en alemán, pues, almas en pena, entonces, lo que sí, posteriormente, ya en psiquiatría científica, uno de los clásicos psiquiatras, se llama Kreplin, y Kreplin es el fundador de la psicopatía, ahí comienza a hablar de psicopatía como personalidad antisocial, así que el término psicopatía es porque es más asequible a los medios, pero la verdad es que es la personalidad antisocial, y también psicopata, sociópata, perdón, entonces, para agregarle uno más, y ya puedes hacerme la pregunta, pero hay un psiquiatra canadiense que se llama Robert Hare, que él sí ha estudiado a fondo la psicopatía con cuestionarios, y bueno, lo menciono bastante en mi libro. En el libro, que, bueno, del cual vamos a seguir hablando en unos minutos, además, también, me gustaría que nos explicara un poco a qué conclusiones llega usted sobre la base de su propia experiencia durante esa relación que tuvo, que, bueno, que además, en el libro comenta con detenimiento de haber estado incluso como pareja, pues, casada con un personaje como Chirino, a qué conclusiones llega de la mano, además, como profesional de la psicología clínica y de la psiquiatría. En unos minutos, por favor. Seguimos conversando con la doctora Felicitas Kort, psicólogo clínico, autora del libro crónica de un psicópata que consigue en Amazon, está hablando desde Nueva York, ahí tiene la portada, y justamente, además de hablar sobre lo que es la patología de un psicópata, también, pues, comparte lo que ha sido su propia experiencia, es una narración biográfica, además, dentro de lo que fue la experiencia, por ejemplo, a temprana edad, adolescente aún, estaba dejando la adolescencia para pasar a la adultez, y ya estaba comprometida con el doctor Chirino, vivir esa experiencia como pareja, como esposa, cómo fue, y con, entonces, digo, cuente usted, además, dentro de los conocimientos que iba adquiriendo como psicólogo clínico, que él no estaba bien, doctora, cómo lo expresa y lo comparte en el libro. Sí, bueno, en esa época yo no era psicólogo clínico, ni mucho menos, uno de los grandes problemas es que Edmundo Chirinos no quería que yo estudiara psicología, me conoció en la escuela de psicología y después me lo prohibió, o sea, ahí comienza su discurso, pero más otras cosas, yo me aventuro en el libro, tengo el capítulo, como dije, la historia de amor, lo hablé antes, pero el capítulo se llama análisis conductual y cognitivo, porque a lo largo de nuestra relación, él me escribió 18 cartas, cada carta más o menos tenía como 13, 15 páginas, algo así, entonces yo tengo testimonio y me atreví a poner extractos de las cartas, porque desde el punto de vista científico, yo no quiero decir algo que no está basado en, ¿sabes?, en algo real, que fue la manera como él me fue llevando en la relación. La decisión de divorciarme de él fue intuitiva, estaba muy joven y lo que sentí es que algo muy mal andaba allí en un cerebro que después, yo me enteré mucho tiempo después, ya yo tengo, bueno, mi hogar, mis hijos, mis nietos, toda mi familia que no tiene nada que ver con él. Y sin embargo, ahí se vio que, yo vi, posteriormente me chocó, al igual que a todo el mundo, me chocó todo lo que sucedió posteriormente, yo no tenía nada que ver con eso, absolutamente nada. Mientras tanto, yo estuve escribiendo los ocho libros que he publicado anteriormente a este, entonces estaba ocupada totalmente en mi profesión, absorta en psicología clínica. Que sorprendió a muchos, pero desde temprano también uno siempre decía que él era un personaje, sin duda, cuando él asumió ahora, por ejemplo, la Universidad Central, el cargo de rector, él después pasó a ser, hay que decir, además asesor desde el punto de vista médico del falleció presidente Hugo Chávez, de la ex esposa María Isabel, también de otros políticos venezolanos, estuvo como muy metido en la movida, además era muy protagonista, y eso llama la atención después para que se revele toda esta historia en la que llevaba esa vida paralela, tan perversa. Es impresionante, doctora. Sí, pero te puedo decir que el cerebro involucionó después. En la época que yo lo conocí eran como atisbos, pero nada de eso que ocurrió después era indicador de lo que ocurría en la relación. Lo que sí fue muy severo fue una celotipia, pero patológica que tuvo conmigo, y ahí es donde yo, pues, dije, yo no sigo con eso. Entuí que algo muy mal andaba en la psique del mundo chirino, ¿no? Claro, pero bueno, busquen el libro en Amazon, ahí van a encontrar la historia, además por capítulos, como bien explica nuestra invitada de hoy, la doctora Felicitas, que es justamente la autora de este libro que se llama Crónica de un psicópata, y sobre la base, además de su experiencia en lo personal, pero también, por supuesto, lo que ha sido su aprendizaje en ese desarrollo profesional en la psicología, que se ha ido más por la rama también conductual, como usted decía, es ahí donde ha encontrado su nicho, ¿no, doctora? Y el trabajo. Bueno, ¿sabes qué? Uno, he hecho el recorrido por las otras psicoterapias, y la comprobación de la muestra con mis pacientes, y el trabajo que adelanta cada década, hemos tenido más y más nuevos hallazgos en la especialidad que yo manejo, a mí me fascina, o sea, una pasión, definitivamente. Y para prevención del suicidio, para terminar con eso, que me parece muy importante, podemos ayudar muchísimo. Ojalá que podamos invitar a los magnates, a los productores de televisión, a entrar en una frecuencia que ayude a nivel masivo, porque hay muchísimo malestar y no hay suficientes psicólogos ni psiquiatras para cubrirlo. Bueno, el problema es que también tenemos ya toda una movida que se maneja sola, va por su cuenta que, bueno, se globalizó, se masificó, que son los medios digitales, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, que ya le pertenecen al mundo entero, y por ahí se maneja un código distinto, y muchas veces ese contenido que se comparte, a veces hasta falsa información, pues está lamentablemente afectando incluso, sobre todo ese periodo de la adolescencia, al punto de que, bueno, se crean grandes problemas, y se puede, la persona hasta plantear la posibilidad de quitarse la vida, ya lo estamos reportando, es un problema severo. Bueno, vamos a terminar una nota positiva, es que hay estudios de famosos psicólogos, en mi especialidad, que ayudaron en distintas partes del mundo, en México, en Tanzania, en distintas partes para hacer un cambio social, y es posible. Sí, es posible, lo que hay que alinearse, hay que alinearse exactamente todos, porque cada uno tiene su responsabilidad importante, dentro del mejor o peor desarrollo social y el mundo. Gracias por estar con nosotras, busquen el libro de la doctora en Amazon, donde habla, explica sobre lo que es el perfil, obviamente de la psicopatía, de un psicopata, y sobre la base, además de su experiencia, el libro se llama Crónica de un Psicopata, y hablábamos con Felicitas Cort, quien es psicólogo clínico, hablando desde Nueva York, por cierto. Su cuenta, arroba, doctora, abreviado, guión bajo, Cort, en unos minutos más.